Claramente sabemos que hay muchísimas mujeres que no se atreven a denunciar y que tampoco llegan a los lugares de asistencia. Con lo cual es muy importante que municipios como Chacabuco, que al inicio de la gestión del Intendente, llevan adelante el área de género, que estamos trabajando en acompañar en lo que es la mesa local, que ya tuvieron una primera reunión y que desde la Subsecretaría de Género y Diversidad vamos a estar trabajando. Primero, pertenecer a la órbita de derechos humanos, de trabajar con una política transversal y que no es solamente el área de género o derechos humanos que llevan esta temática adelante, sino transversalizarlo a todo el gobierno, en este caso municipal. Y la mesa local nos brinda ese espacio, tener todos los actores intervinientes. Probablemente hay hechos gravísimos, la semana pasada tuvimos un hecho muy grave acá en la provincia de Buenos Aires. Los varones ofensores, sí, a veces no solamente sacar la vida de la mujer, su pareja o expareja, sino también hacia sus hijos u otros familiares. Y lo que genera el femicidio, como explicaba Santiago, es no solamente es víctima de esa mujer, sino que quedan víctimas colaterales. Y eso es un eje importante para nosotros desde derechos humanos llevar adelante.